La actualidad periodística, política, social, económica de nuestra patria en un post-25 de mayo y eso lo haremos en las noticias del día de hoy. Noticias. Estoy al aire, pero no me importa. No me importa. Ya fue. Noticias Caracol. Y el 74.2% de ocupación de camas en el AMBA y el 74.1% en todo el país. Bueno, es altísimo, amigas, altísimo. Más de 25 lucas de contagios. La verdad es que es mucho, es mucho para un día no hábil, la verdad. Y ahora se entiende por qué estaban tan preocupados desde el gobierno nacional y desde los distintos gobiernos provinciales. Se entiende muchísimo por qué es que eso sucede, porque el domingo también tuvimos ese tipo de números, los lunes también. Venimos con números que espantan. Imaginate cuánto sería si no hubiera sido feriado, ¿no? No, no, no. Sí, sí, sí. Es una locura. Por eso es una locura. Sí, yo estuve viendo en las noticias que este fin de semana se sacaron una bocha de... Hubo una bocha de fiestas clandestinas. Como que a la gente le chupa bien un huevo, digámoslo. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, yo desconecté un poco, pero en los poquitos momentos que conectaba veía eso, ¿no? La sucesión de... Entró la policía a tal lugar y había una fiesta clandestina con 120 personas. Cosas así. ¿Qué preocupan, no? No, 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 es un bajón. Es un bajón, es un bajón. Y no solo eso, sino tuvimos, nada, protestas de las que después vamos a estar hablando en el país, que recordábamos en la apertura. Pero, en fin, todo esto sucede en un contexto donde se están aplicando este aislamiento estricto, ¿no? Y hoy es el primer día hábil, como decíamos recién, de aislamiento estricto por la segunda ola de coronavirus. El primer día hábil porque tuvimos feriados y fin de semana hasta acá. ¿Qué vemos? Y este bardo tremendo en los accesos, porque no es la misma situación de la primera ola, en la que un montón de gente quizá tenía un restito para aguantar. Ahora no está más ese restito y mucha gente tiene que salir igual. Y además hay mucha manija desde los medios de comunicación, antivacuna, anticuarentena, hay mucho de eso. Lo que sirvió mucho también en los medios fue prender la tele y mucho de meterle ficha al discurso antivacuna, negacionista. Eso también lo vió un montón, más allá de las fiestas clandestinas, etc. Hay un fuerte laburo de los medios ahí para que la gente esté en contra de las medidas restrictivas. De hecho, sin ir más lejos, perdón, pero esto es como también es un dato que no es menor. Igual vamos a estar hablando de esto, pero una de las movilizaciones que hubo, si no me acuerdo mal, en Rosario, que hubo un montón de personas, era nada más y nada menos que de una organización que se llama Médicos por la Verdad. No es que son solamente unos locos, o sea, es gente que está formada, que uno asume que entiende la gravedad de la situación. Entonces que la verdad, un grupo de médicos esté detrás de todo esto y es aún más preocupante. Exacto, bueno, eso lo vamos a hablar ahora bien en las noticias porque hubieron muchísimos detenidos, hubieron decenas de detenidos después de esa movilización. Ya habían realizado otra, hacía poquito, sin detenidos ni nada. Mi profe de trapecio, que yo la amaba y me llevaba súper bien, en un momento empezó a subir historias como eso, como que iba a las marchas esas y compartía cosas de Médicos por la Verdad. Y la borré a la mierda, la borré a la mierda. Y el otro día me mandó un mensaje y me dijo, che, se habilitó una clase. Dije, no, Flor, la verdad, me voy a cuidar, no me voy a subir a un trapezo con 25 personas. Todo bien que vos no creas en el virus. Yo sí creo en el virus, la verdad es que no voy a andar compartiendo el virus. O sea, no, mi amor, no. No, Reina, lo lamento. My queen. Lo lamento. En fin, lo único que nos va a ayudar a detener esta andanada de antivacunas y crecimiento de casos es la llegada de nuevas vacunas. Y por suerte llegaron más de 650.000 dosis de AstraZeneca. Bien. Y esta tarde van a llegar más vacunas de la Sputnik V. Así que eso es una muy buena noticia. Se estima que antes de que termine el mes estarán llegando más dosis también de AstraZeneca que nos permitan llegar más o menos a las 20 millones de dosis desde el comienzo de la pandemia. Es un número alto y esperanzador, ¿no? Esperanzador. En fin, eso es importante destacar mientras siguen aumentando las camas de terapia intensiva, la ocupación de camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, ya superan el 80% de vuelta. Habían bajado un poquitito. Bueno, ahora volvieron a aumentar y por suerte yo creo que se tomaron estas medidas restrictivas. Recordemos, el resultado de estas medidas restrictivas que estábamos viviendo en este momento se van a ver recién en 15 días. No se van a ver la semana que viene. Lo más probable es que se vean en 10, 15 días seguramente. Mientras tanto, hoy hay una bicameral que está tratando el decreto que dispuso Alberto Fernández con las nuevas restricciones por los aumentos de casos y también en el Congreso se va a rosquear en el día de hoy la posposición de las elecciones, como bien habíamos dicho, las paso un mes, las legislativas, 20 días. Exactamente. Bueno, con eso más o menos tenemos un panorama completo. Recordemos, esto es importante también decirlo, en la Ciudad de Buenos Aires no aceptaron el decreto tal cual y decidieron directamente cancelar las clases, no dar clases virtuales ni presenciales. Directamente cancelarlas durante esta semana, pero la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, está haciendo clases virtuales en protesta a la suspensión que dictó la reta de las clases. Y digamos que esto lo que hace también es dejar en evidencia que no es una cuestión realmente ideológica la que tienen de clases presenciales, sino que también no se quieren hacer cargo de lo que conlleva tener las herramientas que los pibes necesitan para tener clases virtuales. Digo, se cagan en la conectividad, se cagan en si los pibes tienen computadora o no, porque recordemos que durante el macrismo el plan Conectar Igualdad se lo pasaron bastante por el traste. Entonces lo que dejan en evidencia cuando la suspenden no es que prefieren la presencialidad de las clases, es que no tienen un sistema y que no se quieren hacer cargo de lo que implica, la responsabilidad que implica poder darle a los pibes las herramientas que necesitan para poder mantener clases en la virtualidad. No les importa, no les importa, por eso los mandan al colegio. Total. No, porque crean que es lo mejor. Y lo que sea antes de darle a las computadoras a los pibes, ¿no? Sí, cualquier cosa, olvídate. Lo que sea antes de darle a las computadoras. O antes de garantizar conectividad o antes de que lo fuere. Sí, olvídate, desde ya. Total. Mientras tanto, le paga un montón de guita a la Ciudad de Buenos Aires, al Grupo Clarín, a través de Telecom, para la red Wi-Fi de la Ciudad de Buenos Aires, pero no garantizarle conectividad a los pibes. Que a la villa no llega, capaz. Claro, por eso, exacto. En Recoleta y en Núñez van a estar muy contentos, la gente que está en la calle caminando, porque pueden conectarse a Wi-Fi gracias a Clarín y los millones de pesos que le manda la reta. Todo eso sucede a la misma vez. O sea, si quisieran, podrían, ¿no? Claramente. ¿Qué le vamos a hacer, chiquis? Ese es el panorama que tenemos, ¿eh? Pero sigue la información relacionada a vacunación, coronavirus, etcétera, porque está en la segunda noticia. Negacionismo, etcétera. Porque esta es la segunda noticia del día de hoy. Confirman la denuncia contra Bullrich por difamación y continúan los repudios. El abogado Gregorio Dalbón estimó que tras el juicio contra la ex ministra de Seguridad por difamación y delitos contra el honor, tendrá que haber una reparación económica que será donada al Instituto Malbrán por indicación del presidente. Efectivamente. Recordemos un poquitito qué es lo que había sucedido, ¿no? Este, Bullrich viene en una, en una, cómo decirlo, en un circuito de sets de televisión haciendo un circuito en los cuales, nada, destila todo ese odio, ese negacionismo, COVID, etcétera, que ahora mutó un poco. Porque primero las vacunas, primero el virus un poco no existía, después medio que las vacunas no servían, después medio que eran venenos. ¿Ella tuvo COVID, o no? Ella tuvo COVID. ¿Y qué está negando? Y ella en verdad lo que hace es recibir un montón de dinero de Pfizer y hacer lobby por Pfizer. Igual que Mauricio Macri. Vieron que ellos hacen lobby por Pfizer, porque claramente les garpan, eso es obvio. Se sabe. Pero después van a Estados Unidos y se da la de Johnson & Johnson. Miami, bebé. Es total, es una cosa de locos. En fin, recordemos lo que dijo la ex ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. De inseguridad. De inseguridad. Es, nada, que le habían pedido, le habían querido cobrar coimas a Pfizer, el gobierno de Alberto Fernández y Gines González García, poniendo un intermediador trucho en la negociación por las vacunas y queriéndose que dar un vuelto de las vacunas. Eso es lo que dijo Woolrich, lo dijo en Prime Time, después lo escribió en Twitter. Con mucha liviandad ella, ¿no? Y lo más divertido es que nadie le dice, che, bueno, ¿de dónde sacaste esto? Es como, ah, sí, sí. Nadie le dice, bueno, ¿cuál es tu fuente para decir semejante barbaridad? Ella fue psicoagicosa y nadie le pregunta una mierda. Es hermoso. Sí. Y estamos muy acostumbrados a eso y me parece muy dañino, ¿no? Muy grave, la verdad, muy grave. Muy feo y grave. Y ahí está la vida de un montón de gente en el medio. En fin, más allá de las coimas y lo que vos quieras. Sí, de la roca política, como boludeces, no. Tienen que tener un límite, te pido. Un límite, te pido. Uno. No es cualquier cosa válida, ¿entendés? No todo es válido, ¿viste? No se puede engañar y mentir a cara de perro, ¿no? Porque es una denuncia grave si tuviera algo para hacer la denuncia, digamos, si fuera real. ¿No? Sería una denuncia muy grave. Sí, y si fuese una denuncia real, por favor, presentá los papeles y vamos todos atrás de esa denuncia, ¿no? Total. Pero por supuesto que iríamos todos. El tema es que es solamente una cuestión de mentir, ¿no? Para generar ese odio que es un poquito lo que necesita Juntos por el Cambio y el PRO de cara a estas elecciones que se vienen y que necesitan como opositores, ¿no? Es una denuncia que incluso fue desmentida por Pfizer. O sea, Pfizer mismo salió a decir que es mentira lo que dice Patricia Burrich y Patricia Burrich le pidió una audiencia al presidente para que ella le explique, para que le explique qué es lo que ella tiene para decir con respecto a lo de Pfizer. ¿Quién carajo es? Ni siquiera es legisladora, ¿entendés? Pero además, che, te voy a explicar por qué... ¿Qué le tiene que explicar al presidente? Si el presidente hubiese sido parte de esta tramoya, lo sabría. No hay nada para explicar. No hay nada, no hay nada para explicar. Pfizer dijo que no recibió peticiones de pagos indebidos en ningún momento y que la campaña de vacunación que están haciendo en el mundo no tiene intermediarios ni distribuidores privados ni representantes para la prohibición de las vacunas. O sea, se trata directamente con Pfizer y que en Argentina nunca ni siquiera se lo sugirieron. Eso es lo que dice la mismísima Pfizer. En fin, a todo esto, el presidente, con su abogado Gregorio Dalbón, que es el que estamos viendo ahora en pantalla, decidió hacerle una denuncia. Y la guita que recaude el presidente por esta denuncia, Patricia Burrich, irá donada al Instituto Malbran. Lo preocupante es que hay un montón de gente que la debe haber escuchado, Patricia Burrich, decir lo que dijo al aire, que ahora debe pensar que es cierto, ¿no? Que es cierto que se le pidieron coimas a Pfizer para poner la vacuna acá. Y andás a lograr que esa gente crea que... Les crea, ¿no? De lo que Patricia Burrich les hizo creer. Es grave el daño que generan, me parece. Pero bueno, estamos acostumbrados. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, llega la tercera noticia del día de hoy. Abrió la inscripción al Repro 2 para los salarios de vengados en mayo. El gobierno nacional amplió la cobertura y monto para trabajadores independientes monotributistas y autónomos e incorporó a nuevos sectores, lo que permitirá asistir a 1.4 millones de trabajadores. Efectivamente, es una ampliación de la cobertura y del monto a estos trabajadores monotributistas y autónomos que están golpeados, ¿no? Muy golpeados con esta pandemia. Recordemos, eran 880.000 los que recibieron el Repro 1. Y en este caso casi se duplica, 1.400.000 personas. Se espera que sumando IFE y sumando otras medidas más se alcance a total de la población, ¿no? Van a haber medidas también que van a estar relacionadas a las empresas gastronómicas, ¿no? Barcitos, restaurantes también tendrán su ayuda especial y pertinente. Pero esto me pareció importante meterlo en las noticias del día de hoy porque incluye, por ejemplo, no solo sectores gastronómicos, monotributistas, como decimos nosotros, trabajadores independientes, etc. Hay trabajadores del turismo que están acá también, se pueden ir a inscribir. Esto es para la gente que nos está escuchando. Trabajadores del transporte, remisero, taxista, etc. Industrias culturales, que tenemos mucho y mucha en la audiencia de gente que trabaja en industrias culturales, se pueden inscribir en el Repro 2. Actividades deportivas y de esparcimiento, comercios con rubros no esenciales que ahora están cerrados porque no pueden abrir. De las ramas esenciales también algunas. Y después peluquería, centro de belleza, ese tipo de cosas también ingresan. Sabemos que hay mucha gente que escucha este programa y que tiene pymes similares o son monotributistas. Sepan que pueden ingresar a la página web de Presidencia de la Nación, buscar Repro 2, ver cómo inscribirse y aplicar para esta ayuda del Estado en este tiempo tan complicado. En fin, busquen Repro 2. Así se llama, así lo buscan, así lo encuentran. Y ahora sí, estamos en condiciones de pasar a la cuarta noticia del día de hoy. Protestas contra las restricciones y 38 detenidos en marcha anticuarentena en Rosario. A pesar de que Santa Fe es una de las provincias más críticas por la pandemia, unos 600 manifestantes sin barbijo de la agrupación negacionista Médicos por la Verdad reclamaron contra las medidas sanitarias. Es justo esto que vos decías, Tutirra, hace un ratito. Médicos por la Verdad, no sé si les suena, pero ¿se acuerdan cuando Viviana Canosa dijo que los hisopados al hisopo, a la parte del algodón, le ponen un metal que hace que a vos te salte positivo de COVID y que en verdad el virus no existe? Y que eso se lo había dicho gente muy prestigiosa de España. Bueno, eran médicos por la verdad, era esta gente, eran estos muchachos y muchachas que han tenido un fuerte crecimiento en toda América Latina. En todos los países de habla hispana, después de haber salido de la península ibérica, se trasladaron. Y aquí en Argentina tiene un dirigente también, Rosarino, muy importante, que si no me equivoco es un oftalmólogo, y es el que estuvo encabezando estas manifestaciones, ¿no? Recordemos que mientras ellos se manifestaban de esa manera ya habíamos superado las 75.000 muertes por coronavirus en el país, ¿no? Nada, grave como para que estos 600 imbéciles protesten sin respetar el distanciamiento, el uso de tapabocas, el bozal, como le decían en el videíto que mirábamos en la apertura. Muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con estas organizaciones, muchísimo cuidado con este tipo de gente, y muchísimo cuidado con un señor que es este oftalmólogo que decíamos que se llama Mariano Emiliano Arriaga, porque lo van a presentar en muchos medios de comunicación como una tremenda eminencia de la infectología, y el tipo es oftalmólogo, ¿entendés? Es otra especialidad que no tiene nada que ver con los virus, no quiero desprestigiar a los oftalmólogos. No, 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 eso es otra rama. Es otra rama que no tiene que ver con los virus, los oftalmólogos, están viendo las cosas de los ojos que tenés en el ojo, te puede ayudar muchísimo si tenés un orzuelo. Pero pará, pará, pero el otro día no... No, primero, dos cosas tengo que decir de lo que acabas de decir. Si tenés un orzuelo, Iván a Nadal, ni qué oftalmólogo, ni qué oftalmólogo. Perdón, tenés razón. Le das amor al orzuelo y ya está, qué oftalmólogo. Y segundo, quiero decir una cosa, en un momento decían, no sé si les oftalmólogo es, pero en un momento se decía que el virus te entraba por los ojos también. Es cierto, boluda, sos una genia. El virus entraba por los ojos, así que me parece que son personas autorizadas. Son las dos cosas que quería aclarar. Tenés razón, pido disculpas. Cualquiera lo que acabas de decir, boludo. Acabo de decir cualquiera. Desprestigiar a los oftalmólogos como que no tuvieran un papel importante en el virus cuando sabemos que el virus entra por los ojos, como la comida, ¿no? Como la comida que entra por los ojos, total. Y como el pobre que es pobre porque quiere. Exactamente, porque quiere. Tengan cuidado, chiquis, con este señor Arriaga. Mariano Emiliano Arriaga, lo volvemos a repetir. Había hecho en el parque de las colectividades también en Rosario una movilización en lunes que fue desarticulada por la policía pero no lo metieron en cana. Y ayer sí se zarpó haciendo bardo allí en el centro de Rosario. Bien. Cerramos esta información y pasamos, ahora sí, a la última noticia del día de hoy. La justicia uruguaya ya tramita el pedido de extradición de Pepín Rodríguez Simón. La solicitud recayó en manos de la jueza de crimen organizado de turno, Adriana Chamsarian, no era tan difícil, perdón, Adriana Chamsarian, quien, según voceros de la justicia de ese país, formó el expediente y dará intervención a la Fiscalía General de ese país para que designe al final al fiscal que inter... ¡Uh, chicas, estoy! ¡Opa! Designe al fiscal que intervendrá en el caso. Por suerte hoy tenemos a alguien que va a hablar de esto para no tener que hablar nosotros porque no puedo ni... Ni empezar. No, no, no. Sí, te voy a decir lo mismo. Por suerte hoy tenemos un especialista que es el especialista a nivel nacional, Ricardo del Patán Raggendorfer, tremendo escritor, tremendo periodista sobre espionaje, justicia. O sea, es la verdad de los más grandes del país y no el más. Y hoy va a estar hablando con nosotros si es que tenemos tiempo. En fin, él nos va a explicar un poquitito mejor quién es Pepín Rodríguez Simón. Y quiero vincularlo esto con Patricia Bullrich también porque ella tiene mucho que ver con... Estás traumado. Estás traumado. Estoy traumadísimo. Estás traumadísimo. La verdad es que sí, veo a Simón y a Patricia Bullrich en las mismas noticias del día y me da julepe, me da julepe. En fin, hablaremos de esto, ¿eh? Hablaremos de esto con Patán y que nos diga él un poquito de qué se trata esta cuestión. Ojalá lo podamos enganchar. Acá Clarice ríe, dice monotributristes. Lloro cada vez que los escucho ahí. Es un poquito lo que nos pasa a todos los monotributristes. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Gracias.